El 9 es un hoyo barranca arriba que presenta un waist saliendo del T. Se encuentra muy bien defendido con dos crossbunkers sobre la mano izquierda. Sobre la mano derecha, el raf presenta complicaciones si caemos en él. Se recomienda jugar corto o pasar el crossbunker por arriba. El segundo tiro hacia la bandera no será fácil. Una serie de cuatro bankers defienden el green que se encuentran en diagonal a pocos metros del clubhouse.